El aroma y la pasión por la cultura cafetera llenarán nuevamente las calles de Cali con el regreso de Cali Café Festival. La tercera edición de este evento que celebra la riqueza cultural y gastronómica de esta región del Valle del Cauca. En su primera edición fue resaltar que Cali también era café y luego nos ampliamos un poquito más hacia el Valle del Cauca, ya que el Valle produce los mejores cafés. Y algo muy interesante es que los 42 municipios del Valle del Cauca, 39 producimos café. Este evento reunirá a diversos actores de la industria, desde expertos en el cultivo de café, de especialidad hasta tostadores, catadores, baristas, productores y emprendedores. Lo que vemos en este espacio es una gran oportunidad de unir el trabajo que hemos hecho durante más de 150 años los caficultores del Valle del Cauca y con el acompañamiento de la institucionalidad para poder materializar las oportunidades que se han venido presentando en el tema de valor agregado de cafés especiales. Esta tercera edición impulsará el crecimiento y la prosperidad, resaltando la colaboración y el intercambio de conocimientos de este sector. El evento se realizará los días 26, 27 y 28 de abril.